qué haciendo con esas salchichas tan grandes oiga, vamos a hacer un cook dog gigante un cook dog gigante, de 30 centímetros, ay wey, tiene más chica, está envuelta en tocino va si, es una salchicha de pavo y está envuelta en tocino, oiga pero tu para dos pandes o como le haces no, con uno solo, con uno solo, este viene siendo, miren nada más leones, cook dog gigante y en donde lo vende, donde en común estos tipos de cook dog, verdad, casi no, casi no, verdad cuál es la dirección, la dirección es, es Pino Suárez, Pino Suárez, en Tonalá Centro frente al número 32 Tonalá Centro, órale, perfecto, y qué es lo que lleva un cook dog aquí en Tonalá uy, pues aquí como se la preparan a su gusto, se prepara el gusto, aquí la gente le pone lechuga le pone, que tomate en rebanadas, le pone lo que quiera, barbecue, queso cumbido a veces los clientes le agregan ingredientes extra, por ejemplo tengo piña, tengo champiñones queso, tengo más tocino, ya el cliente decide, entonces aquí está la elección, nos damos cuenta que aquí las cosas no son como tan grotescas como allá, pero la verdad, platicamos yo del caguacho que muchas veces menos es más, pero hay mucho que nos gusta grotesco también, verdad, claro, hay de todo, hay de todo, hay de todo, la verdad, hay gente que me lo ha pedido con camarones arriba, con una carne arriba, ok, ok, ese es el detalle, listo, el pan ya quedó listo, ya quedó listo, y ahora va a montar la sachicha, vamos, fíjate mucho, eh, igual, igual, estos los proponemos nosotros, ese que precio tiene, ese sale en 70 pesos, 70 bolas, sale, vale, muchas gracias, gracias, el mañanillo, guacho, quien le va a echar, guacho, mira, mayonezita, guacho, entrego estilo, guacho, allá la base es la mayonesa, no, sí, mayonesa, allá de nuestro rancho, guacho, así es, guacho, así es, guacho, y crema, crema, que la crema aquí está muy rica, ¿sabes qué guacho, que yo era jugdoquero antes? yo era jugdoquero, neta, neta, y por la neta, me acordé, porque va, pero pa la chingada, ¿te acordaste de ti cuando iba empezando? sí, me acordé, pues, a mí me decían de lento también, decían de lento, mira, qué mal hecha, la cebollita, es más, más, es cierto, que para agarrar los coches, dicen, oye, la cebollita, carnal, en los mochis es algo, pero, mira, mira, no, sí te quedó bien, a ver, a ver, vamos a enseñárselo en los clavones, no, pues, ya le haces ahí una parapeta con el chipotle, ya, 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 ya no vas a quedar mal, guacho, chica, guacho, y la queso, mira, está buenísima, mira nomás, yo te voy a acabar, cuánto ha usado, eh, guau, ponerme en el hot dog más grande del mundo, más grande del mundo, oye, ¿qué te quieres dedicar cuando seas grande? Ah, soy youtuber, ay, 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 vas a youtuber, hey, tópese, carnal, va a ser de los nuestros, va a ser un caguachito, sale, suscríbanse a los caguachos, es todo, mil likes, mil likes, y los caguachos se van a comer un hot dog loco, ah, pobre, es más, mira, de una, mira, ay, caguachos, esto es para, a ver, esto es familiar, es la pura salchichorita, ¿qué tal a la salchichorita? ¿Puedo pagar todo eso? Claro, oye, cuando seas grande, tu meta es ser youtuber, pero pagar tu comida, no de los que quieren las cosas gratis, sale, ¿verdad caguacho? El caguacho sí siempre lo pide gratis, pero cuando viene conmigo, no, está gratis, soy influencer, dice, soy influencer, ¿cómo la ves? ¿Qué tal, cómo está? Algo bien, ah, ok, una cocona, vamos a despedir el vidito entonces, y le vamos a dar una coquita bien rica, así que vámonos, adiós, despide el video, adiós, bye, al siguiente, dale mil like al video, y hago un baile loco, dile, yo hago un baile loco, sale pues, bye, bye,